no tengo era imposible actualizar y nos vamos a ver la transmisión en directo mira ahora va rapidito, fíjate que curioso fíjate fíjate, fíjate que curioso vale, a ver vamos a meterle un un mensajito hostia que pena tío, de verdad vale me mola control c, me dejáis me dejáis que haga una cosa me dejáis que haga una cosa no cancela edita a ver, espérate déjame mirar un momento una coseta vale ah, pero no no me deja vale, no me deja no me deja, no me deja, no me deja, no me deja si me pongo aquí y bajo no pero no me deja no porque si pongo aquí un palo y una de estas deja guardarlo no que pena que pena que pena sucio ya sería muy largo a ver como queda un momento no antes lo teníamos puesto y luego ya mira, por cambiarlo vale, yo creo que ahora ahora sí vale vale, yo creo que aquí en editar no me va a dejar editarlo pero igual sí que podemos poner otro canal más y lo dejamos aquí en medio vale no, un momentito un momentito que arrancamos el directito ya pichones arrancamos el directito ya esto por lo que sea no deja vale, cojonudo o sea, toda la puta línea la tengo la tengo que no que no quiere vale, entonces vale vale no, pero eso eso no gana nada quitamos eso y ponemos esto y si le damos vale si le damos nos lleva a mixer vale editamos y le damos vale sígueme en Takata Takata borramos eso vale ya verá ahora que tal queda mixer vale directo 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 si vale vale a ver si lo coge demasiado largo a 160 vale vale no me deja porque no me deja 160 Muy bien Vale, yo creo que ya está Vale Venga, pues vamos a darle Vamos a darle un poquito Voy a hacer una cosa Vamos, déjame Un momento Vale Copia ese No, no, cancela Vale, un momentito, pichones, que ahora empiezo Dejarme que haga una cosita Vale, un momento A ver Estamos preparando ya el temita Vale Cojonudo Vale, nos metemos por aquí A ver Así, así Vale, perfecto Vale Un momentito Vale Esto lo bajamos abajo Hacemos esto Y hacemos esto Vale Cojonudo Ah, vale Mira, lo deja Vamos a ver Tata, 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 tata Control C Eliminar 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 Lo ponemos Lo ponemos Y venga Arrancamos ya Dejarme que Mando un tweet Vale Tata, 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 tata Aquí Mi canal Ver canal Uh Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya estoy, ya estoy Tan, 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 tan Vale Vale Actualizamos Andala Hostia No, igual es que se pasan de Igual es que se pasan de ¿O qué? El El Uh, tío No, 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 no Si estaba bien Vale Venga, luego lo hacemos No me está haciendo ni puto caso No me estaba haciendo ni puto caso Siempre se me ponen Bantajas sin bordes Tío, esto es apaixonante Boom A ver ¿Quién tengo? ¿Quién tengo? Tengo jugando 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 Hostia, este está online El Javi tronco Venga, vamos a hacernos algunas partiditas Vamos a pillar un poco el ritmo El Padre nos da hoy Ahí lo tienes Vale, un poquito de mi nivel, no está mal Soy el líder del salto No entiendo para qué se tira aquí El socio Venga va Álvaro y bipolar, ¿qué tal? Bienvenido Hostia, míralo, 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 si lo tengo ahí Si los tengo aquí, si los tengo aquí ¿Qué tal, qué tal, qué tal aquí? Dando un poquito al Apex Joder, macho, anda que me tira a un sitio de puta madre ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? Hostia, pues ahora me pillas Y me haces dejar... No, me voy a quedar fatal Voy a quedar fatal Voy a quedar fatal, bueno, de hecho ya estoy quedando fatal ¿Quién? 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 Sorpréndeme Sácame de la duda Hostia, ahora mismo es que el nombre... El nombre no... No, no, no No sé, no sé, no sé, no sé Sácame de la duda, pichón Vale, abajo tengo armas 60 FPS, vale, perfecto ¿Qué pasa con ganar Discord de Divice y de Jabito? Ah, vale, pues habremos coincidido en alguna partida, ¿no? En alguna historia Vale, ¿qué tenemos por aquí? La R5 Es la misma que llevo yo Pues estoy disparando a ver si entran Porque Jabito estaba conectado De Vic creo que también Pero vamos, no les he dicho nada Primero prefiero echarme un par de partidas yo solo De la Mozambique Me la cojo... Bueno, me cojo la bala por si acaso Prefiero echarme unas partidas porque ellos ya van muy vicios Y si juego con ellos Me jode porque Les hago perder el ritmo Vale, la Scoot Tírate esto, tírate esto Vale, un montón Joder, es que tampoco te hayas crento mucho Ah, vale, 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 vale Me pareció ver A Whitman Me pareció que me dejaste un mensaje Bueno, ya ves lo que utilizo el Discord Entro al canal de ellos Y punto, pelota Pero que tampoco te creas que lo utilizo mucho ¿Qué sería para hacerlo? Como lo tienen ellos, ¿no? Para dejarlo así Llamativo Buah, ya te digo que es que entro un poco Para hablar con ellos al Discord Porque tampoco te creas que lo utilizo Sí, pues lo miraremos Lo miraremos No tan sobrecargado como... A ver Entiéndeme sobrecargado cuando digo, ¿eh? Tanto icono y tanta historia Porque al final luego No sabes si estás en un canal Si hay gente, si no hay gente Pero sí Lo podemos... Lo podemos... Lo podemos mirar, tío Lo podemos mirar que no... No hay problema, tío Y así ya lo dejamos así un poquito... Un poquito más decente Porque tampoco es que tenga mucha cosa Vale, pues ahora ya sabiéndolo Revisaré los mensajes y tal Y un día que tenga... Que coincidamos Vamos Yo siempre me suelo poner sobre estas horas Son las diez y pico Así que me acuesto a... Me acuesto a mi crío Empiezo a acostarlo Y entonces ya es cuando me pongo a jugar Esperamos, le pongo una pensada A ver cómo... Cómo me volaría tenerlo Ah, vale, genial Si no tienes horas a fines de semana Lo hacemos fines de semana Y... Y lo vemos Ya, vale Pues vamos hablando Vamos hablando Lo que pasa, Family Pichón ¿Qué tal? Es impresionante la enganchada que llevo Impresionante la enganchada que llevo, loco Pues nada, claro, tío Vamos hablando, tío Muchas gracias Lo dejamos ahí chulo Y ya vemos algo así que podamos hacer Que pueda... Que se quede así... Llamativo Que no sea muy... Muy cansino de ver Con tanto icono Y con tanta historia, tío Que no quiere decir que quede mal, eh Te lo vuelvo a repetir Lo que pasa es que a mí... No sé, no me... No me llama tanto Vale ¿Qué cago yo solo? Hemos entrado y se han ido Sencillamente Hemos entrado y se han ido No quieren jugar conmigo Saben que es un muy malo Ya, ya Por eso, por eso, por eso Te digo que... No sé, que me gustaría dejarlo así Un poco... Más limpio, ¿sabes? Más limpio de iconos Más limpio de tal Luego imagino que eso tendrá bot, ¿no? Para avisar de que estoy en directo Para la gente que está Y tal Hay que hacer uno nuevo Te vale la base del que yo ya tengo Eso como lo... Como lo sueles hacer Ah, que no llego Porque yo ya tengo uno Pero que... Hostia, esto está ahí al otro lado Pero que si te hiciera falta Jodo, loteado y... Y revisado Si te hiciera falta Que me quedara uno Me creo uno Una sala nueva Holográfica No, no me interesa Ah, nada, tranquilo Y... Y clases Yo clases de manejo Porque me imagino Que eso tendrá que tener Alguna historia, ¿no? Solamente es tenerlo y... Hablo desde el mayor De los desconocimientos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Pa, 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 pa Vale Debe de haber tiros Por aquí abajo Vale, déjalo Genial, tío Genial Genial Porque ya te digo Que tampoco Al utilizarlo Pues tampoco Me preocupa mucho En saber cómo va Y demás Vale, esto está todo Todo, todo, todo Hostia, puta Todo loteado y tal Es que es el típico programa Sabes que lo utilizas Solo para entrar Cuando necesitas Jugar y tal Pero que no te has Preocupado nunca En dejarlo Guapo, ¿sabes? A ver, que la gente Tampoco es que lo tenga Como muy Muy llamativo De hecho Yo lo tengo abajo Anunciado en el canal Pero tampoco te creas Que le doy mucho Que le doy mucho uso Acabo siempre jugando En el En el de Alguien Que va a ser el mío Estaréis metido Todo el día Vale Me suena que han tirado Han tirado algo, ¿no? Ah, míralo, míralo, míralo Vale, míralos, míralos, míralos Vale, ahí se han tirado Vale, tío Pues lo iremos viendo Porque Así lo que dices Que le daremos uso Hostia, he escuchado La puta es que estoy Solo, tío Joder, le he dejado tirado Va, se estarán curando Uf, pero como cojones Me ha dado, tío Si llevaba escudos y todo Me ha dado Me da bastante bien Hombre, claro Si le das uso Y le sabes manejar bien Y tal Eso no me ha dado Para tirar a una Pero es lo que te digo Como tampoco A no darle uso Pues claro Al final no No me entras Y si entras Va a ser solamente Pues eso Pues al de Javito Al de Al de Al de Al de Vital Vale No sé si estos Están ya jugando Javito ya está En el Apex Y ha pasado Este ya está En modo En modo El modo El modo Mira, volaremos Tío A ver si esta semana Podemos coincidir Y vamos viendo A ver como Porque el tema De música Y eso Eso también Se puede hacer Porque creo que En el de Debi Vi música Se podía escuchar O sea Me refiero No solo escuchar Música Que tú Que tú puedas poner Con algún comando Sino Algo como Una radio O sea Entrar dentro Y que reproduzca Alguna radio online Que tengamos Lo definido Que tengamos puesta Eso lo podremos hacer Jodo 420 eliminaciones Es que Venga Se paga el premium Del bot Ah Que suele hacer Algún bot Vale, vale, vale O sea Yo pensaba que Se había alguna otra Historia Vale, vale O sea Sin Sin premium De bot No se puede hacer Vale Tres euros al mes Por el tema De la música Vale Pues hostia Ya miraré A ver si hay alguna Otra historia Ah, vale Genial Sí Es que eso me interesaría ¿Sabes? Por el tema de Por el tema de la música Y tal Es que eso sí que es curioso Porque si entran al chat A ver yo lo que quiero Es que si entran al Discord Sabes Que puedan En algún momento Si no estoy yo O no puedan O no puedan hablar Y tal Que tengan un canal ¿Sabes? Para poder escuchar música Y tal Eso me Eso me molaría No sé Hacerlo como un poco Más ameno Vale Eso estaría bien Chulo Sí Bueno Lo de la música Está chulo Porque al final Si lo que dice Se pone la gente La música Pero no sé Tener un canal ahí De música y tal Que no lo sé Que igual me dices Que con el canal ese Que dices tú Sobra Espérate Espera 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 Vamos para arriba Vale Nada Nada Vale Ahí está el otro Joder, Jorge Tira Para arriba, coño He cogido algo Que no lo necesito para nada Vale Venga, tira, 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 tira Vale Me caza, tira Vale Uf Vamos, 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 vamos Tira 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 Me Vamos a ver si es nuevo. Vamos a ver si es nuevo. Venga, para ver si podemos salir. Venga, vamos a dejarle que lote un poquito. Venga, vamos para arriba. Venga, yo creo que ya están. Venga, vamos. Y luego, ¿qué más cosas podemos poner aparte de la música? Tienes algo así que suelas poner o que te pida la gente... Venga, vienen ya. ¿Has encontrado algo que tiene radio? Vale, tío. Genial. Vale, tío. Genial. Vale. Deja de seguirme. Y de cogerme las cosas. Vale, estamos dentro, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a tirar por aquí. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Venga. ¿Qué han puesto? ¿Algún marcado aquí que me interesaba? Bueno, lo ha cogido ya. Vamos a ir de este lado. Ah. Eh, y al margen del bot de la radio, ¿alguna cosa más así que te suelan poner...? No sé qué suelas poner o qué te suelan pedir y tal. Que se me escape a mí. Va. Ahí va, 8. Escudo. Oye, la powder esta es mala como un torret, ¿no? Mala como un torret, ¿no? Mala. ¿Dónde está? Vale, está por aquí arriba. Bot con minijuegos. No sé yo si eso le podríamos dar uso. El de música, no, pues ya está. Y encima se ha encontrado uno... Con radios. Yo creo... Radios así rollo hardstyle, que es la música que me gusta a mí y tal. Esto está todo bloteo. Cargadorcito. No... ¡Corten! Han tirado ahora nada. ¿Dónde está? ¡Atención! ¡Atención! ¡No! 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 ¡Hala! ¡No! Vale, 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 vale. Yo sigo los fallboards. Tampoco me desagrada. Ah, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Pues si tiene, si tiene Hardstyle el canal ya sería la polla. Estaría muy, muy bien. Oh, qué pena, tío. Bueno, seguimos subiendo, seguimos subiendo. Nivel 18, venga, va. A ver si me puedo poner algún emblema o alguna historia. No me voy a dar cosas a menos, yo. Pum, 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 pum. Respecto común. Venga, va. Al lío. Al lío, al lío. Bueno, si estáis también, los que estáis por Twitch ahora, ya sabéis que estamos también emitiendo en Mixer. Si tenéis cuenta de Mixer o no la tenéis, crearos la que nos cuesta nada. Que ya veréis que se ve mucho mejor que Twitch. Y tiene muchísimo menos de like que Twitch, así que si no, si lo habéis probado, va a ser que no os cuesta nada. Tenéis una cuenta de Hotmail, la vinculáis y a funcionar. Ya veréis el delay que llevas hecha, es instantáneo. Slumphare está ahí. Ah, bien, 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 bien. Genial. Genial, genial, genial. Eso es lo que te comento. O sea, si pueden estar, pues yo qué sé, esperando... Si estamos jugando y estamos haciendo rotación de seguidores y tal en el canal. Y pueden, en vez de estar en un canal normal. No tener muchos, porque claro, luego, si tienes 200, al final la gente no se aclaró, ¿sabes? Prefiero tener poquitos y uno derivado directamente cuando están esperando al... Que se llame canal de espera y tal, y que ya pongan ahí la... O sea, podemos poner, si quieres, uno de radio. Con Hardstyle y tal, que esté sumando constante. Y luego otro en el que se puedan ellos poner la música que quieren. Yo sé, podría, ¿no? O sea, uno para cada cosa. Uno en el cual pudieran ellos poner la música que sea con un comando. Y otro así con el tema de... De... Sí, ah, vale, genial, genial, genial. O sea, ya veo que ves lo que yo veo. Bien, bien, bien. Está genial, está genial. Ah, vale, de puta madre. Vamos a ver si nos dejamos alguna cosita chula y llamativa. Y eso, tampoco muchas salas básicas. No con nombres de juegos, porque al final pones una sala con nombres de juego que luego al final dejas de jugar o... No sé, haceros a las que sean neutras. Va, 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 mochila. No sé la que me cojo. Venga. He hecho guarra, uf. Vale, no me lo ponéis. Gracias por darle... A seguir en Mixer. Ya tenemos gentecita en Mixer. Muy bien. Bueno, pues deciros a los que estéis en Mixer, que también estamos en Twitch emitiendo en directo siempre en las dos plataformas a la vez. Así que si os queréis también pasar a Twitch y darle a... A seguir. Aquí somos unos poquitos más. La comunidad sigue creciendo en Twitch. Y a ver qué tal aquí. A ver qué tal en Mixer. Con Mixer no puedo, por. ¿Qué te pasa con Mixer? Que va, que va, que va, que va, que va. Muchísimo mejor, ¿eh? Muchísimo mejor. ¿Tienes un chat que es instantáneo? ¿Tienes una calidad que es mucho mejor? ¿Me hemos tirado? No, no, me lo puedo creer. Vale, 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 vale. Venga. ¿Está todo ya? Vamos a darle un poquito al tema. Uh, claro, 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 claro. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Fuera. Otro. ¿Dónde está? Vale, ¿nos dejáis lotear? Venga, gracias. Es un crack como todo de Spark. ¿Qué es eso de Spark? Cuéntame. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Llevo poquito en Mixer. Entonces, eso. Vale, creo que no teníamos, ¿no? El escudo lo tenía tal. Y esto lo llevo aquí. Vale, venga, nos vamos a apurar un poquito. Echo, cuéntame qué es eso de Spark. Cuéntame un poquito. Que en Mixer estoy un poquito perdido. Cuéntame qué es eso. Ayúdame un poquito con eso. Venga, va. ¿Se me han ido? No, no. A ver. Pues sí, sí. Recarga, recarga los escudos. Fijaros que voy con una... Mierda de pistola, o sea. Y una EVA 8, o sea. Fijaros que no llevo nada. Vale. Venga, recarga, recarga tus escudos. Venga, estamos ya. Venga, vamos por ahí. Bueno, en esta nos hemos ido a dos. Pues ya tengo a mí en Mixer. Me parece una barbaridad, tío. Muy poca gente de habla hispana. Así que si me puedo ya empezar a hacer ahí un filoncillo ahí. Veo más salida que incluso YouTube. Bueno, de hecho, YouTube es que ya prácticamente ya no subo ni vídeo, ¿sabes? Todo lo que... Todo lo que hago en Twitch ya lo resubo ahí. Antes no, antes me molestaba en... En editar y tal. Directo, mucho más rápido. ¿Qué cogemos? Es que no sé qué hacer. Vamos por aquí. Vamos por aquí. La Wittman. Vale, puestos. Puestos. Balas. No llevo, ¿no? Vale. ¿Cómo vamos de zona? Uf, hostia. Tampoco te queje de ahí que ir muy lejos, ¿eh? Yo me iría más por aquí, ¿eh? Nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Pitchmaker. Pitchmaker. Vale. ¡Hostia! He escuchado a paso esa noche y me he pensado que serían estas. La putancia de ir loteando todo lo que pillo, tío. Pues creo que en Mixer estamos ya, con este seguidor, creo que estamos ya en... En nueve creo que estamos. Camino ya de los diez. Ah, estábamos ya. Bueno. No está mal. Pues hemos llevado dos. Con una mierda de daño infringido. Joder, anda, que tengo... Pues no tengo que hacer partidas ni nada. Para subir ahora de nivel. ¿Qué me han dado? Me han dado un aspecto, ¿no? Ese aspecto... Mola más que el abispo. No, me mola más, ¿no? Como más llamativo. Y ahora el TAR me han dado una frase... Que me ha gustado escuchar. Ay, no da tiempo. Y esa es otra. Nunca me acuerdo de darle al tres para quitar el arma. Joder, que no me quedo aquí de aprender, macho. ¿Qué? Me hay. La ayuda de Marco. ¿Cómo se mueve? Y toma este. Yo soy Bloodhound. Puedes llamarme Bloodhound. Soy Bloodhound. ¿Qué? 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 Bueno, poco a poco vamos matando Poco a poco Mira, mira, mira Gente como yo que no tiene nada Un sueco Mira, a ver quién ha ganado Con 25, joder Mira, espalde, 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 espalde No me lo puedo creer Joder, macho Pero cuántas balas estáis tirando ahí Que estáis malgastando el tema Bueno, creo que tienen tanto aim como yo Arriba Bueno, nada, nada, nada ¿Habéis cogido mi... Mi bandera? Recuperarla Recuperarla, que no queda nada Joder, yo quiero cuántas balas hay que darle ¿Cuál es? Bueno, pues nada Otra más Jodo 500 puntos 500 puntos, chavales Hostia, estos amarillos ¿Cómo se conseguirán? Monedas de Apex, desbloquea objetos variados en la tienda Desbloquea leyendas y elementos cosméticos Excusados en la tienda Desbloquea elementos cosméticos ¿Qué me queda para terminar? La frase de Gibraltar, ¿no? Creo que al final no me ha dado ni para escucharla Vale, escopeta Oh Me le quedo Vale Ay, por favor Joder, hago sueño, ¿qué hora es? ¿Las 11? Bueno, nos echaremos una hora, hora y pico más Hora y pico llevamos 50 minutitos, sí Yo creo que ahora, hora y pico Sí que podremos estar Me sigue fallando un poco el tema del De los DPIs del ratón Creo que van como Prefiero mover mucho más la mano No, no estoy a gusto en ese sentido Perfecto Ay, lo tienes Bien, bien, bien ¿Este? ¿Con cero eliminaciones? Joder, macho Todos los huevos, tío, de ser el... Yo creo que llegamos Joder, vaya tela Dios De hostias, eh Joder Me cojo una puta arma y no le cambio la B Ay, Dios mío Es que no sé para qué cojones os habéis tirado ahí, coño Si os estoy diciendo de ir al otro lado ¿Qué leches se hacéis tirando para allá? 200 puntos, joder Para cambiar de nivel Telita, telita, eh 3.800 jugadores esperando Joder No lo tendrá difícil, ¿no? Para emparejar No lo tendrá difícil para emparejar Madre mía Tiqui, 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 tiqui Joder Qué sueño, chavales Venga, go, go Go, 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 go Tiqui, 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 tiqui Tiqui, 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 tiqui I know where we want to be Follow me I'm sure hour is over Time for the big leagues Ay, lo tienes Venga, go Daños infligidos Vale Vale Joder Joder, macho Me tienes hasta la polla ya con el saltito Joder, macho Me tienes hasta la polla ya con el saltito Joder 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 Venga, a ver si tenemos suerte Que siempre me cambiáis Siempre me cambiáis, mucho Yo no entiendo A mi no se me ocurriría cambiarle, joder Vale Dios, que susto, coño Sería imposible Mega para arriba, mega para arriba No me lo puedo creer No me lo puedo creer No Va Ah, que esta es otra Hostia puta, que es que esta es otra Socio Vale Vale Joder Vale, la linea verde es tu amigo Mira, mira, mira Que tenemos aquí Tira, tira, tira Si tuviera curitas Ya Vale Vamos Bajaremos los dos, creo, ¿no? No sé si tiene que hacerlo dos veces No he cogido nunca, sí No he cogido nunca, sí Bajo Continuando A un rayo Estar SeguverständSimon Me Estar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos, Whitman y automática, va. Mochila, tal. ¿Qué teníamos en esta? Escudo, jeringuilla y pila, vale. Joder. Venga, vámonos. Carabina, no quiero... R-301, ¿esta era la buena? Sí, yo creo que sí. Venga, move. Vale, vale, sé que tengo que teoría por aquí. Tiraremos, tiraremos por aquí. A ver. Tengo corporal. Vale. ¿Sí? A ver. Venga, vámonos. Venga, tira. Ahí se ha acabado ya, ¿no? De lootear. Tenga, venga. Venga, venga. Meredo every Rogar. Oh. Venga Jenny, corra, 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 corra. Venga ahí, ahí lo hemos hecho bien, ahí lo hemos hecho bien. Hazma ligera, por favor, no llevo nada. Let's reposition here. Okay. Supply bin here. Vamos al avión o qué? Buah, tiro, 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 tiro. Vamos a ir a algo. Va a estar a tuya más que lo que hago. Va, nada, vámonos. Venga, Q. Venga, tira, 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 tira. Vamos bien, eh. Buah, se me duerme la pierna. Listen up, I'm calling a lifeline packaging. Reloading. Got that. Easy left. Reloading. 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 No me lo puedo creer. Pero darles. Pero darles, por favor. La madre que me parió. Ma' de la. Vale, venga. Joder No voy a poder ni siquiera ir a coger mis cosas Ya en 3 minutos ¿Veis? Vale, vamos a intentar Vale, a ver Bueno, en principio Cogemos esto Yo necesito una 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 vamos a ver Nosotros tenemos nuestras razones. No tomes a esta persona. En serio, hostia, me quedé sin putas balas. Necesito un shield. Qué pena eso. Hostia, diez minutos, ¿eh? No está mal, no está mal. Bueno, bueno, bueno. A ver si podemos llegar. No sé si llegaremos a nivel 20. En fin. Ah, venga, vale. Vamos hablando esta semana, tío. Y a ver qué tal queda eso, lo que dices. A ver si encontramos alguna cosita. Así que quede... Que quede chula, tío. Muchas gracias, ¿eh? Vamos hablando. Eso está bien, está bien. Eso está bien. Voy al temita y a ver cómo nos puede salir. Pop the smoke, make them broke. Bum, bum. Tum tu tum Venga ¿Quieres ganar? Hacemos lo que hago Vamos eh Muerto, muerto, muerto Venga Que empiece el loteo Vamos Vamos La mozambi que no la queremos para nada Joder No tenía casco O si Venga, vamos por aquí Vale, todo esto está abierto Vamos a cogernos la tirolina Está todo sin abrir, ¿no? Puta madre, socio Scoot No Vale Oh, mochilita rica Pero si yo me he cogido la Pagemaker ¿Para qué cojones ahora me la cambias, tío? 299 Lumbow Joder Joder Ayy Dios mío Creo que es que le das como que demasiado rápido Otro 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 T20 Que no la quiero para nada Venga, vamos No, porque ya no llevas la PageMaker. Venga, vamos. Salimos de esta área por aquí. Ok. Vale, están por la derecha. ¿Qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos? Bueno, gráfica. Tengo una más o qué. Va. No, no, si podemos lotear, podemos lotear. Vale, aquí. ¿Qué puedo tirar, tío? Aquí, ¿qué tenemos? Un por dos. Unas ojalá. Un saludo. 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 Rebootando a la chica. Un saludo. They got me, I'm down Trust yourself There is no shame in competition 6 minutes and I haven't done anything 6 minutes and I haven't done anything 6 minutes and I haven't done anything 7 minutes and I haven't done anything 7 minutes and I don't have any tips 8 minutes and I haven't done anything 9 minutes and I happen to you ¿Yo le he dado? Sí Ah, yo creo que voy a echar este y irá a la cámara un poco más No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y esto va a que no va Y esto va a que no va a que no va a que no va a que las causas Joder, qué sueño sucio. Pues si no encuentra, yo creo que me voy a ir a... A la camita, ¿o qué? Vale. Pues nada, si no encuentra, esto es una señal de Dios. Que quiere que no juguemos más. Bueno chicos, pues no vamos a dejar. Mañana continuamos, mañana nos marcamos otro directito más del Apex. Voy a seguir cogiendo el ritmito. Bueno chicos, adiós Twitch. Ahora cerramos Mixer.